En marzo el Municipal de Pérez Celedón tendrá cinco partidos en disputa, de los cuales tres son en casa y dos de visita. El primer compromiso será este miércoles 3 de marzo en el Estadio Romuser cuando se enfrenten al Sporting Football Club a las 5 de la tarde. Luego el 6 de marzo será en casa. Defenderán el Reducto General Eño al recibir a la Liga Deportiva La Juelense. Este partido será a las 5 con 45 minutos de la tarde. El tercer partido también será en casa. Recibirán al Santos de Guapiles el 14 de marzo a las 4 de la tarde. Mientras que el cuarto compromiso será de visita el 19 de marzo en el Estadio José Rafael Fellomesa cuando se enfrenten al Club Sport Cartaginés. El partido será a las 8 de la noche y el quinto será el 30 de marzo como locales al recibir a Grecia a las 6 de la tarde.